Iniciamos con una información de último momento, en ese mismo instante nos están reportando precisamente donde varias viviendas están siendo destruidas por un voraz incendio, esto es en el sector de Buenos Aires de Herrera, Santo Domingo Oeste. Según nos informa el colaborador que nos hizo llegar estas imágenes, se desconoce aún las causas del siniestro y no se han reportado heridos, estaremos dando seguimiento a esta noticia más adelante, llevándole esta información sobre este incendio que ha estado afectando en esos momentos a varias viviendas en el sector de Buenos Aires de Herrera. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.